¡Hey! ¿Cómo están? ¡Muy bienvenido! ¡Aquí el 28comentando! Y estamos aquí en... Ya no, ya Ya no, ya Fin de la serie Estamos aquí en el capítulo número 5 Y por fin tengo los jodidos 30 niveles en el... Así que vamos a proceder a Encantar, siempre me olvido el lápiz lazuli, ¿sabes? Tengo que pensar un poco una bola, ¿sabes? Un pequeño tumorcito En la garganta, porque llevo grabando los 5 capítulos casi, casi de corrido Es un poco más tarde ahora Eso es verdad, pero... He grabado casi todo de corrido ¡Suerte 2! ¡Oh! ¡Genial! ¡Genial! Es casi, casi, casi Casi lo mejor que me podía salir Casi lo mejor Lo mejor que me podía salir, creo yo, era suerte 3 Pero bueno, no nos vamos a quejar, suerte 2 está cabrón Ahora sí, que da ganas De ir a mirar... ¡Ah, por cierto! Mejoré esto Mira, ahora sí que hay pequeñito a la colea, ¿cómo estás? ¡Qué bonito! No tardará En aparecer Iron Golems, lo sé Porque he mejorado esto, como dije Hace un rato, las puertas no tienen que estar tan juntas Y tienen que haber este tipo de Puertas aquí, para poder Eso, eh... Por aquí hay un tipo, por cierto, que me intercambiaba Esto por... no, esto no Esperarla por... diamante Mira, 4 diamantes por eso, vale la puta mierda 8 de... no, había otro que me intercambiaba El 16, por un peto y Fugno 2 Ah, no, ese es el... y el Joratan Está abajo, creo Mira ahí, cuidado que te caes en un normal, da igual Vamos a... hay pequeñitos ahora sí Diciendo que en mi aldea cae más vida y eso Pero bueno, vamos a llevarnos un rato Lo que vendría siendo la... esto La... tengo 3 diamantes todavía Los cuales creo que usaría para una espada O... para... una... bueno, una chapa que yo no sé Pero ahora vamos a bajar un rato a la mina Vamos a intercambiar mis... mis esmeraldas con el Joratan Si ganas de subir un poquito el volumen a 50 al menos Joratan, tengo... esmeraldas para que me des esto 18 también me cobre el cabrón, al menos esto me dio 2 Te digo ya, que no voy a... me la voy a coger solamente porque... Porque no quiero perder, este, más niveles En encantar un peto más adelante Así que... así que bueno, en principio esto está bastante bien Voy a intentar de... minar ahora todo lo que veo por ahí No sé si hacerlo esto en timelapse, si te digo yo porque... Minar con un pico de diamante... qué eficiencia tiene Tiene eficiencia 4 y de rompibilidad 3, fortuna 2 Es casi lo mejor que me podía salir un pico, eh Estoy bastante feliz para que te digo que no sé si ¿Para qué te digo que no sé si? He decidido primero encantar el... 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 ¿cómo se llama? El completo este de aquí Porque lo otro te digo ya que no sabía si me iba a salir bueno o no Pero... estoy muy feliz Me costó un poco llegar a nivel 30 Pero lo ha valido totalmente Ok No sé para dónde ir, eh Voy a hacer un pequeño timelapse, creo O simplemente un corte Depende de qué tan salsiente salga la minería de por aquí Y si es que está bastante bien, pues... eh... lo pongo Y si no, pues... vengo cuando encuentre algo interesante o no Ahora me da más renta son que antes Lo estoy picando solamente por la experiencia Porque quiero volver a subir a nivel 30 para encantar otra cosita Pero bueno, si me encuentro diamante estaría bastante óptimo Cosa que nos haríamos full diamante Y ya nos iríamos a buscar la fortaleza del nether Eh... rápidamente Así que eso, ahora vengo Ok, ya salí de la mina No sé si habrán visto el timelapse solo En el caso de que lo haya puesto Pues sepan que me he encontrado put... Casi nada, pura mierda Pero bueno Vamos a dejar esto aquí No, esto aquí no Vamos a dejar esto en el cofre de los bloques Vamos a dejar quemándose este iron También, por cierto Vamos a dejarlo aquí Y... dejamos un poco de oro aquí Pese a que no hay carbón, pues da igual Vamos a coger un poco dos diamantes que tenemos por aquí Y los vamos a llevar hacia arriba Para... de hecho vamos a crecer ahora mismo Y vamos a encantar la espada A ver qué cosa nos sale En el caso de que nos salga algo bueno Pues nos vamos a ir de la aventura Afuera de nuestras fronteras De seguridad Veamos Saqueo dos No me lo... Golpeo cuatro Lol Esto ya es demasiado bueno Saqueo Saqueo No mames A ver Con lo que me ha costado De hecho que ni siquiera tengo esto en mi mundo Submigo de la 1.9 No mames Ufff Ok, ya hemos tenido suerte Creo yo Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto por aquí Esto... Me lo llevo Pues sí Esto también lo voy a dejar un poco por aquí Tampoco Esto también lo voy a dejar Dejamos también un poco de esto El trigo lo voy a usar ahora para... Para que... Para probar Para repoblar A ver si lo digo bien A mis vacas A ver si alguna se queda sin comer El que se quede sin comer es puto Oye, oye Ok, no Vamos a coger el nivel de por aquí Y... Ya está Vamos a pasar también por donde salieron Porque creo que también cuando ellos se repoblan Tienes... Te dan experiencia tío La cual te va a ser interesante Ahora pues no A ver Alguien me quiere dar aquí Niveles Alguien me quiere dar aquí ¿Qué hace listo? Para meter camiones Interesante Me da... Me da foca de meterme Son puras puertas Es como un mini laberinto ¿Sabes? Pero a ellos les gusta mucho estar ahí Ya quiero que aparezcan ya los iron golems por aquí Aunque no aparecen nada ¿Alguien está en el segundo piso? Ah pues sí También estamos en el segundo piso Estamos bastante bien ahí El pequeñito jugando Uy Que me caigo A ver Una de las... ¿Cómo se dice? ¿Cómo decirlo? Una de las... De las metas Por así decirlo Es tener uno de cada... Una de cada... Madera Son cinco maderas De las cuales tengo uno aquí Bueno, de la otra es súper fácil De la de roble Es súper fácil de conseguir Necesitaría conseguir De la blanca De la... ¿Dónde está el sol? Por cierto está ahí Recién amanecido Ok De la blanca De la... De la de selva Uh, la de selva Va a ser muy difícil Creo, eh La de selva Va a ser demasiado difícil Así que necesitamos Menos cuatrocientos Doscientos Y pico Vamos a tratar de buscar un poco Tenemos solamente dos tipos de madera Es que digo que esto Esto tiene que ser exploración Y no me apetece irme de exploración Pese a que tengo cosas muy buenas, eh Pese a que tengo cosas Bastante suculentes Ahí, ahí De la blanca me parece Ahí creo que hay de la blanca, eh A ver si es que hay una mina Y si vemos algo interesante Pues me meto Aunque paso un poco de las minas De esta manera Prefiero minar En mi mina En la cual puedo ir Lina recta y no hay... Y sé que... A ver, sé que no va a haber gente Acá hay de la blanca, ok Ya tenemos tres tipos de madera Hmm ¿Cuál faltaría? De la selva Y creo que no hay más, eh Creo que había seis Pero... Ah, no, no, va... De la negra De la roble negra esa De la roble negra va a ser difícil conseguir también Ok, por aquí hay desierto Tuvo mucho que por aquí encuentre No quiero alejarme mucho Era para traerme la cama Ahora que lo pienso, eh Es que si me alejo mucho de esto Va a ser un jodido lío Además si ni siquiera sé Es que voy a poder, este... Es que voy a poder, eh... Salvar a los aldeanos Porque no sé siquiera... Como no he pasado en teoría Ninguna noche Madre cabrón ¿Cuánto me ha dado? Por cierto, tres solamente Con saqueo no te dan más Da igual En teoría no he pasado ninguna noche fuera Eh... Ojalá dicho ninguna noche No he dejado que se spawneen casi Ok Así que no sé muy bien Qué pasa si... Si es que de verdad Se mueren los... Los aldeanos por los zombies o no Porque no sé si se spawnearán En el caso de que sí La serie está casi perdida Porque a veces tengo que saber Cómo recupero yo mi... Mi aldea Quiero solamente a ver Si es que me encuentro Una... Una... Una pirámide del desierto Es casi todo lo que pido Solamente para este episodio No pido más Para este episodio No pido nada más De hecho no tengo muchas... Muchos chunks Que digamos Por acá hay otra mina Pero paso totalmente de entrar Ufff... Pero bueno Me podría encontrar Tranquilamente Debajo de un árbol O... Dentro de una mina Un jodido esqueleto Que de un... Eh... Que de un flechazo Acabe con mi estancia Aquí Pero... Como soy muy hardcore Me da la pela Y aún así estoy yendo Ok, ¿Dónde está el sol? No lo veo Malición Entonces está por allá Ya creo Creo que se está escondiendo Ya no... No me apetece para nada Que esté... Que esté... Que esté escondiendo Mejor dicho que se haga de noche Mientras que estoy corriendo por aquí Eh... Voy a dar una vuelta por allá solamente Y si es que no hay nada Pues vuelvo Seguramente lo corte O no lo sé Porque no... Si es que no encuentro nada Pues no hay mucho salto Que digamos Si es que encuentro una... Una... Un templo Creo que anotaría las coordenadas Más o menos Y volvería al rato Porque ya ahorita mismo Meterme a explorarla Creo que no me va a salir muy factible Que digamos Mmm... ¿Saben qué vamos a hacer en este episodio? Aunque podría ser último Lo que pasa es que no quiero ir a buscar el Nether El Nether este... Es muy... Es muy... Es muy... Es muy tedioso para mí, eh Es demasiado, creo yo El Nether Ford El Nether Ford El Nether Ford Ya es demasiado, creo Es que es... Yo que sé... Tensión al máximo En todo momento No solamente el hecho de estar en el Nether Sino... Yo que sé... Es muy tedioso estar ahí Con mi corazón Quiero que jueguen ustedes con mi corazón A este punto lo habré dicho yo un par de veces Oh... Ovejas A este punto seguramente lo habré dicho yo un par de veces Pero es que la tensión que sientes aquí Es como... Creo que es incluso peor que la de un UHC Lo cual está cabrón Tu cabrón muere ¿Cuántos de lana me ha dado? Ok, uno Solamente te da uno Si es que lo mata así Me está yendo un poco el UHC creo yo Bueno, no creo, estoy seguro Aunque mate 3 este cabrón ya Porque podría hacerme una cama Y ya podría irme más lejos, ok De esta manera Ponemos así Aquí Y aquí Ok, tenemos la cama En cualquier momento que muera Digo, que muera no Que muera no Tranquilidad En cualquier momento que se haga de noche Pondré a la cama y me pondré a dormir Sin más No pensar en nada Mmm... Da igual el lugar de spawn Porque en teoría Si es que muero Pues ya no es pa' morir Y acabo la serie Así que daría igual No me gusta andar por estos lugares Porque hay posibilidades De que abajo haya... De que aquí abajo haya... Esqueletos A ver, voy a hacer un pequeño timelapse O un pequeño corte Hasta que encuentre algo Si es que encuentro algo también En todas maneras Seguiré grabando Por si es que por algún estilo emotivo muero Al menos sepan como morir Cabrón Que tengo ahí tú también Oh, es otra aldea ¿Es otra aldea? ¿O solamente es un pozo de...? ¡Es otra aldea! Ok, ok, ok Vamos a por esa aldea Vamos a por esa aldea Ok, es otra aldea La segunda de la serie Medio corazón Sigo vivo Sigo vivito y goleando Cabrones Espero que esta aldea No haya sido infectada por nadie Hay un herrero Ok, hay un herrero Vamos a ver qué cosa nos proporciona el herrero Ahora como estas colegas Tu aldea Lo mismo Está un poco cabrona A ver... Ok, bueno, no está nada mal Me hubiera gustado Que tengas diamante, cabronazo Tampoco voy a... No se... ¿Cómo se dice? No, caballo regalado A aldea encontrada No se le mira El herrero El cofre y el herrero Aunque lo acabo de hacer Pero da igual Ok, solamente había esto En tu jodida el día En serio Lo mismo es lo que es un poco... Un poco jodido No hay más aldeas por abajo, ¿no? Es decir, no hay más casitas por abajo, ¿no? Pues no Pues... O sea, el día no era la más alchente que digamos, eh Me has dejado ahí un poco... Con ganas de más Pero bueno Pero bueno, da igual Voy a seguir en plan caminando por aquí Sigo... Me estoy dejando demasiado de mi casa No debería porque tengo jodido medio corazón Pero que quieres que te diga Si es que mi instinto aventurero Llama hacia la aventura y exploración Así que yo voy a seguir caminando Y como encuentre algo bueno como la aldea Bueno... Bueno entre comillas Eh... Me doy tres palos cardíacos en medio segundo Tiempo récord, eh Tiempo... Antes era una hora de medio segundo nada más Ok... Este bioma en realidad es muy malo Si... Este bioma... No, no quiero... Aquí ser malo con el bioma Este es roble... Sí, roble oscuro Este madre no me importa Es muy malo porque... Por lo mismo el follaje crea obscuridad Con lo cual así sea de día te puedes encontrar A mobs, esqueletos, lo que sean Cualquier mob, hasta creepers ¿Si? Así que vamos a solamente llevar un poco de madera Tampoco lo vamos a... En realidad solamente necesitábamos uno Para completar el logro Entre comillas que me he puesto yo Un reto Así que... Ya estoy Me voy de aquí Paso de entrar O de explorar más ese lugar Me da igual, la verdad Me da igual, solamente quería un poco de esta madera A no ser que haya algo dentro Que de verdad quiera Me la jugaría Pero es que no hay nada más Por qué arriesgarse Al menos no por ahora Voy a respirar un poco Porque casi me quita el aliento La caída hace un rato Tal vez estará más cuidadoso con las caídas Y vamos a... Voy a seguir yo por la... Por el desierto Porque quiero encontrarme un templo Es que estoy casi seguro Que me voy a encontrar un templo Este desierto es muy... Muy extenso Y como para que no haya un templo No lo creo Voy a seguir por aquí yo Y ahora vengo ¿Otra aldea o esa es la mía? ¿Es otra aldea o esa? Es otra aldea Es otra aldea Ok, ok, vamos allá La tercera aldea, literal Y estoy buscando templos Y me encuentro aldeas Esa no es la mía, ¿no? Esa no es la mía Es que estoy muy lejos de casa ahora, eh Como llegue a ser la mía Hubiera estado... Girando, girando Increíble Andando en círculos todo este rato Pero no, no es la mía Vamos a ver Que cosas de bueno nos proporciona esta aldea Si es que podemos llevarnos algo En la anterior solamente había casas Y era tan pobre Que ni siquiera tenía cultivos A menos esta de aquí Si que tiene cultivos Lo cual me hace mucha ilusión Eh, es verdad Es verdad que ahora Los aldeanos replantan eso Hola colega ¿Cómo te encuentras tú? A ver, tú 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 listo Antes de que sigas replantando Eh... No, no me interesa mucho Aunque me interesa Me interesaría cambiar Tecenarios de patatas Por lo mismo Que es lo que Nosotros hacemos Pero bueno Mmm... Aquí no hay nada interesante Hay librerías Solo para llevarme Hola Me llamo Johnny Vengo de otro poblado Allá la gente está más cabrona Me los podría llevar a estos, eh Pero no hay como que... No hay como que trigo Es decir, ellos Si tienes trigo en la mano, por ejemplo No te siguen O otra cosa Me voy a llevar esto No es por nada No quiero ser aquí el pesimista Pero que necesito sus librerías Me hubiera gustado mucho encontrar esto Porque me hubiera ahorrado Un par de... Un par de matanzas de vacas A ver si en mi casa Pero bueno, da igual Vamos a llevarnos así Estos de aquí Y... Ya estamos Ok, vamos a llevarnos también Lo que vendría siendo algunas... Algunas... Algunas de los... De sus cultivos que estén ya hechos Aquí me da igual replantar Para que dudo mucho que vuelva por aquí Pese a que los... Es que es verdad que... No hay mucho por quitar Porque esos cabrones ya... Ya... De por si se replantan ¿Sabes? Es decir... Bueno, da igual... Son más listos que... Eso sí... Pero bueno... Hasta ahorita no he encontrado lo que yo quería, eh Que vendría siendo una... Todo listo... Que mientras cambias... Que vendría siendo... Una... Una... Un... Un templo del desierto... No sé por qué me hace ilusión... La verdad... No sé por qué me hace ilusión encontrar uno Pero quisiera encontrar uno Voy a ir ya como que volviendo a casa... Eh... Mientras se mata aquí un poco de... 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 De ovejas... Para tener comida y eso... Voy a ir como volviendo a casa ya... Y cuando vuelva... Pues haré algo más... Y aquí nada más terminaré el episodio... Porque la verdad es que no sé cuánto tiempo llevo grabando... Sin embargo... Evidentemente cortaré mucho... Por lo mismo de que quiero hacer algo más... Antes de que acabe el episodio... Ya que les tengo acostumbrados un poco... Vídeos largos... Y considerando que esto lo estoy subiendo interdiario... De repente hay alguien que... Se quiere ver un poco más de contenido... Así que... Ahora vuelvo... ¡Oh! No me lo creo... No me lo creo... Ok, 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 ok... Tranquilidad... Esto era lo que estaba buscando para finalizar el episodio... Este salseo... Era lo que estaba buscando... Porque... Se me escucha algo detrás... De... De mi casa es literal... Esto no... Y se me ha roto la barca... Genial... Es verdad que no estamos en 1.9... Por fin... Me ha costado... Y al final... Esto lo he encontrado literal... 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 Literal volviendo a casa, eh... Lo cual está bastante bien... La verdad... Es que no me quejo de nada... ¿Por qué? Porque está... Ok, un creeper... Es verdad que aquí puede haber mobs... Es verdad que... Ok, ok, tranquilidad... Ok, tranquilidad... Me había olvidado que por aquí también puede haber mobs... Ok, compañero creeper... Hay algo... Hay algo... Entre tú y yo... Que no va a ir bien... Algo... Te lo digo ya... Es que... Tú... Eres de otra... Eres de otra especie... Con lo cual... Si yo quiero... Es que hay una diferencia entre tú y yo... Y es que yo soy listo... Y es que yo soy listo... Bueno, entre comillas... Bueno... Se me ha acabado mi esto... Mi... Necesitaría hacer una mesa de crafteo... De crafteo... Increíble... Hacer así... Y así... Otro hacha de... Otro hacha de aire... Ok... No tienes el hacha listo... Creí que era más listo que el creeper... Ok... A ver... Así de esta manera... Iremos así... No... Me quiero fiar del creeper... El creeper la verdad es que... Me puede caer muy bien... Y todo lo que te queda... Pero no me fío de él... Así de esta manera... Donde está el creeper... Que no me vea rápido... El chiste es que no me vea... Mientras que no me vea... Estoy feliz... Porque... Mientras que no me vea... No hay cabum... Y si no hay cabum... Yo... Estoy a salvo... Ok... Me van a faltar bloques... Podría usar la lana... Que la verdad es que no lo voy a hacer de mucho en casa... Así que... Voy a usar la lana aquí... Rápidamente... De esta manera... Así... Escucho a alguien moverse... Estoy seguro que es el creeper... Ok... A partir de aquí... Debería empezar a bajar... De hecho aquí está... La baja... La caída directamente... Vamos a tapar esto... Ok... El lag esto... No me gusta para nada... O hasta caso voy a tapar aquí abajo... Ok... Vamos a hacerlo rápido... ¿Sí? Vamos a hacerlo rápido... Porque no quiero que se... Que anochezca cuando esté aquí yo... Que esté yo aquí... Mientras que anochece arriba... ¿Sabes? Así que vamos solamente a hacerlo rápido... Y miramos... Escucho el creeper arriba... Pero no voy a bajar aquí... Evidentemente... Porque soy más listo que él... Como dije hace un rato... Ok... No... Menos mal que esto... Esto no es una placa de madera... Si es que fuera una placa de madera... Eso sí fue... Sería ya... Esto sería... Ya otra cosa... Nos llevamos la TNT... Rápidamente... De esta manera... Dejamos... La anisca... La verdad es que también me importaba llevar... La placa no la quiero llevar... Esto no la quiero llevar por las puras... Ok... Diamante... No hay... Diamante... Diamante... Justo lo que buscaba... Vamos a dejar esto... Vamos a llevarnos el oro... Que dejamos palos... Dejamos palos... Vamos a llevarnos los huesos... Que nos van a servir después... Creo yo... Ok... La montura esta... También me la llevo... ¿Por qué? Porque es difícil de conseguir... Así nomás no se puede conseguir esto... ¿Por qué me estoy llevando los Lally Pupps? Ya verás... Ya verás... Ok... Dejar... Me llevar esto... Me llevar esto... Genial... Dejo las puertas... Y ya me voy... Pese a que las puertas... Me sirven... Y eso es verdad... Ahora mismo... Más útil... Veo los bloques... Creo yo... Algo que me es más útil... Ahora mismo... Son los... Bloques... Así que nos vamos a ir... De aquí... Rápidamente... Dime que no es... ¡Está ahí el cabrón! Ok... Está ahí... ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha salido? ¿Dónde está? Corre, 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 corre... Ya me la pela, ¿sí? ¿Dónde está el cabrón? ¿Cómo es que salió, eh? Estaba adentro el cabrón... ¿Es más listo que yo? No te creo... No, pero a ver... Se echó una jugada ahí... Que no me esperaba... Esto de aquí... Merece mérito... El creeper no es tan tonto... Como nosotros creíamos... Al menos como yo creía... Me voy a ir de aquí... Ya ahora sí a mi casa... Paso, paso totalmente ya... De encontrar otra cosa... De buscar algo más... Porque hay mucho salseo... Mucha tensión ya... Por este capítulo... Pese a que creo que ha sido... Uno de los más largos... Es uno de los que más... Me he puesto a grabar... Porque llevo 40 minutos grabando... Seguramente lo verán en 15 de ustedes... O incluso... Un poquito menos... No, creo que es un poquito más... Creo que es un poco más de 15 minutos... Aún así... Es uno de los cuales... Más tensión me he llevado... Que cactus... Por ahí no vayas... Así que eso... Voy a coger mis coordenadas... Que están... Para... Ya tengo que ir en negativo... Y para allá... No, y para acá... Es para aquí mi casa... Ok... Eh... Llegando a casa... No sé si cortarlo... Llegando a casa, ¿sabes? No, llegando a casa... Que quiero hacer algo primero... Llegando a casa lo corto... Vaya, vaya... Hogar... Dulce hogar... Ya llegué a mi casa... Ya por fin... Antes de irnos... Lo que quería hacer era... No sé si elistar ya ahora... O al menos dejar el lugar... Donde lo voy a hacer... Eh... En la sala... De... Trofeos... Así la voy a llamar... La sala de trofeos... Aquí no vayas... Porque hay una caída super cabrona... Que de hecho... Debías quitar... Aunque esto es de agua... Así que si me caigo no... No es que me haya mucho daño... Ok, vamos a tapar esto... Colega, tú no me... Tú no te me sales... Tú creo que eres de los pequeñitos... Que han crecido, ¿no? Porque tus intercambios no los había visto antes... A ver, se está haciendo de nuevo de noche... Lo que vamos a hacer es... Por ejemplo... Aquí tengo mucha madera... Uno de cada madera... Eh... Podéis dejármelo en los comentarios... Aunque... Daría un poco igual que lo... Aunque ya... Voy a dejar de grabar por ahora... Y creo que ya no entré en este mundo... De aquí a dos semanas o algo así... Pero no sé si leeré los comentarios... En el caso de que sí... Díganme dónde quieren que sea... Eh... La sala de... Eh... Trofeos... En el cual pondré una... Una de esto de cada tipo... Esto por ejemplo... Para que sepan que hay un pantano... Esto para que sepan que hay un desierto... Aunque el desierto es aquí al lado... Pero yo tengo que... Me hacía ilusión... Recoger ese tipo de cositas... Y... Yo qué sé... Eh... Darle un poco más de variedad a la serie... Ya que... Quiero hacerla un poco más larga... El hecho de ir al N... O al Nether... Porque tengo mucho miedo... Y es muy probablemente... Es muy probable que si vaya... Pues la serie se acabe ahí nomás... Así que no lo sé... Otro de mis objetivos... Es que saldrá... Un Iron Golem... Mmm... Dos goles... No sé por qué no sale... Pero bueno... Da igual... Espero que les haya gustado este episodio... Lo siento si ha sido un poco más corto... Pero bueno... Espero que les haya gustado... Like, favoritos, comentar... Y nos vemos en el próximo vídeo... ¡Chao!